¿Qué tal? Soy Mónica Raez, ejecutiva de Nissan, marca distribuida por Maginaria SCA a nivel nacional. Lo que vamos a presentar ahora es el nuevo Nissan Versa. De hecho, el vehículo Versa ya se encontraba aquí en el mercado desde hace unos años. Sin embargo, por estrategia de la compañía y con el fin de ampliar nuestro portafolio, decidimos ingresar una nueva versión, que es el Versa Drive. Es una versión que arranca en $12.890 dólares, con creación bastante atractiva y muy competitiva para el segmento. A pesar de ese precio, nos hemos preocupado por ciertas características y mantener características ya de la versión que se viene comercializando hace años. Por ejemplo, es un vehículo que por fuera es exactamente igual, es un diseño moderno, con líneas aerodinámicas. En la parte interior, tiene un muy buen espacio interior para que los pasajeros viajen tranquilos, para que viajen cómodos. Cuenta con un sistema de seguridad bastante amplio. De hecho, podemos decir sin temor alguno que somos el vehículo más seguro de la categoría, ofreciendo doble herba que es la parte frontal para piloto y copiloto. Y además de sus sistemas de frenado, que es el ABS, el EBD y el BA. Siempre preocupándonos también por todos los miembros de la familia. En la parte trasera se cuenta con el sistema X-PIX, que es el anclaje para coches de bebés. Entonces, una vez más, Nissan, con el respaldo de maquinarias, se preocupa por sus clientes y los pasajeros. Este vehículo acá también cuenta con un sistema tecnológico bastante bueno, requerido por los clientes a día de hoy. Tiene una pantalla táctil de 6.2 pulgadas, con un sistema de entretenimiento bastante amplio, ofreciendo la conexión Bluetooth, conexión USB, DVD para poder ver películas. Entonces, es un vehículo que cuenta con muchísimas características positivas a un precio bastante atractivo. Y es por ello que los invitamos a los concesionarios Nissan a nivel nacional a visitarnos. Y no solo a ver el vehículo, sino a realizar una prueba de manejo para que ustedes puedan sentir esa sensación de manejo que un vehículo ofrece. ¿En qué colores estamos presentando? ¿En qué colores? Tenemos colores para todo tipo de personas y edades. Hay rojo, tenemos azul, color negro, dos tipos de grises, un gris tierra y un gris oscuro. ¿Y los precios? El precio comienza en $12.890 dólares. Una cosa chica, ¿esta versión inversa es igual que Sudamérica o es especialmente esta versión para Perú? No, es una versión que se ha lanzado a nivel regional. ¿Estamos hablando regional de qué país se incluye? Todo Latinoamérica. ¿Todo Latinoamérica? Sí. Si podrías decir el servicio post-venta, ¿cómo se va a manejar ello? El servicio post-venta se maneja a través de nuestras redes de maquinarias a nivel nacional. ¿Más o menos la garantía de este vehículo cuándo sería? ¿10.000 kilómetros? ¿10.000 kilómetros? ¿Cómo manejan ustedes eso? La garantía es de tres años. Es decir, 50.000 kilómetros. ¿De qué la gente debería comprar un auto? La gente debería comprar un auto como estos. Empezando porque es marca Nissan. Es una marca que tiene muchísimos años acá. Está distribuida por maquinarias que se da una marca y una empresa bastante reconocida y de muchos años, más de 58 años aquí en Perú. Y es una marca japonesa a nivel mundial, Nissan. Entonces no hay por qué dudar que va a ser y es un buen vehículo. ¿Una página web de contacto, por favor? ¿Teléfono? Te doy nuestra página web es www.maquinarias.pe o www.nissan.pe Muchas gracias.